Realmente lo disfruto mucho, creo que inclusive la calidad de privar es como que te motiva más. Nosotros con las herramientas nuestras vamos a ir a buscar el campeonato, lógicamente. Somos un equipo que me parece que se ha potenciado en los playoffs y estamos bien. Y contento de llegar a una final más porque siempre uno prepara el año con una competencia tan dura como el torneo local para estar entre los mejores, llegar a la final y lo logramos. Así que tranquilo y muy confiado. Llegar a una final, bueno, yo soy un técnico no tanto por la raza y por trayectorias relativamente joven, así que esta es mi tercera experiencia al frente de un plantel de primera división. Hablando fuera y atrás con el coro, con el cual tengo una muy buena relación y lo escucho bastante siempre, a tanto le pido algún consejo. Me quedo con eso de disfrutar, de entrar a disfrutar este tema de la final, poder lograr eso sería ideal. Llegamos bien, llegamos con algunas bajas. Jano Martínez que se fue a Copa América, Javi Goyo que se fue a Ecuador y Gigi Real que volvió a su lugar de origen. Pero realmente nos vino bien el descanso después de Playao con Estrella, sobre todo de lo mental. Porque bueno, fue una temporada, es una temporada larguísima, hoy jugaríamos estos partidos 78. Así que ese descanso nos vino ideal. En cuanto al Rival, nada, mucho respeto. Es un equipo que se armó para jugar la final, para salir campeón. Así que merece todo nuestro respeto. Con mucha motivación por todo lo que significa jugar una final y el torneo local. Así que bueno, con la ansiedad lógica de que arranca el juego. En Rival, sabemos que Rival es un plan durísimo. También tienen un roce diferente al nuestro, quizás, más profesional. Y la verdad, estamos muy motivados como grupo, así que vamos a usar todo para poder ganar el trofeo. En principio somos un plantel muy similar al que llegó a la final de la conferencia del área argentina. Entonces eso nos da cierto favoritismo, pero la realidad es que la distancia amerita tomar la responsabilidad de lo que estamos jugando. Y creo que a nosotros en particular, más allá de que fue una serie larga, no tenemos excusas porque habíamos descansado un tiempo con prudencial. Y por ahí va a iniciar ahora con la serie, con el que tuvieron que hablar de él, por ahí no pudieron preparar la final tanto. Entonces en ese sentido yo creo que es el parejo. Y independientemente de eso, yo creo que lo lindo va a ser que haya un buen marco, que se pueda disfrutar y que ya sea por los 100 años de Villa Mitra, por el homenaje a Yuyo, se pueda disfrutar del evento y que nosotros podamos dar un buen espectáculo.